Una noticia muy importante llega al mercado el día de ayer. Tenemos unas negociaciones de un proyecto de ley de monedas estables en los Estados Unidos que no solo buscan la aprobación del dólar digital, sino que buscan una prohibición o una regulación más estricta, en algunos casos, hacia las monedas estables. Como bien lo habíamos dicho, la gran amenaza para los gobiernos son esas monedas estables que sirven como medio de cambio, podrían llegar a competir con el dinero fiat. Es una manera con estas rampas y toda esta infraestructura para utilizar estas monedas estables en el día a día. Realmente se espera una regulación más estricta hacia las monedas estables y eso es lo que nos están entregando en este momento. Vamos a la noticia específica porque vemos que hay esas negociaciones, la legislación de supervisión de monedas estables de la Cámara está lista para la publicación, pero no incluirá la controvertida solicitud de la moneda digital de los bancos centrales, solo un nuevo estudio. ¿Pero qué está sucediendo? ¿Qué es lo más importante que podemos recalcar y que ha perjudicado a las monedas estables y que está asustando a todas las personas que quieren generar innovación, desarrolladores y los equipos que están detrás de esas monedas estables? Entonces, miren esto. Hacer una moneda estable sin la aprobación de los reguladores podría ser castigable con hasta cinco años en prisión y una multa de un millón de dólares. Esto dentro de ese manuscrito o ese draft de esta legislación que podría llegar a pasar entre la Casa de Servicios Financieros y el comité, bueno, acá. Han creado un ban, una prohibición de dos años, podría llegarse a aprobar en las monedas estables que no estén totalmente respaldadas por fiat o por activos altamente líquidos como bonos del Tesoro de los Estados Unidos. También ha creado dos periodos, o va a crear, esto se equivoca porque todavía no es ley, va, llegaría a crear un periodo de gracia de dos años para los operadores de estas monedas estables que no estén colateralizadas por estos activos para cambiar ese modelo de negocio y recibir una aprobación. La Reserva Federal también va a estudiar directamente el impacto de la economía de un dólar digital, ¿ok? que es ese CBDC, moneda central, moneda digital del Banco Central. Potencialmente, fatalmente programada, mantiene un papel para los reguladores estatales y reduce la capacidad de emitir monedas estables algorítmicas, aunque es probable que haya pasado el punto en el que pueda convertirse en ley este año al menos. Ojo, pero eso sigue preparándose y seguramente, y tenemos que ponernos esto muy claro, se va a copiar en muchos territorios del mundo. Una prohibición y de este estilo va a asustar a los desarrolladores y va a parar la innovación en el espacio cripto, sin duda alguna. ¿Qué podemos esperar para las monedas estables? Que proyecte empresas profesionales, fondos, empresas profesionales, puedan crear sus propias monedas estables, totalmente colateralizadas, que ya no existan monedas parcialmente colateralizadas, algorítmicas, ya no puedan operar y ya no quieran operar porque tendrían que bloquear el acceso a ciudadanos de Estados Unidos. Los legisladores que negocian la legislación están a punto de publicar el lenguaje que será considerado por el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en un marcado tan pronto como la próxima semana, según personas que analizan ese borrador of draft que ha circulado esta semana. Si bien el proyecto de ley aprobado por el Comité tendría dificultades en esta etapa tardía para superar los obstáculos adicionales requeridas, que sería la aprobación de la Cámara de Representantes en pleno y luego la aprobación del Senado. Entonces no está dentro de esa agenda de proyectos de ley. Esto específicamente no podría pasar este año. No es tan probable que suceda. Pero pues las negociaciones han progresado rápidamente durante lo que va corrido del año y no podemos negar tampoco que uno de los principales por qué esta legislación, el por qué y de los principales motivos fue el colapso de Terra Luna y de otras monedas estables algorítmicas. Bueno, ¿qué pasa? Que yo espero que con estas regulaciones, ¿ok? Claro, sí se proteja de estos colapsos, ¿ok? Claro, por supuesto, pero tampoco que se pare la innovación. Esa información hay que transmitirla. Espero que podamos analizar a profundidad luego este borrador, que lo observemos en los en vivos. Y como siempre no olviden dejar su like y suscribirse al canal y dejarme en los comentarios de este video ¿Qué opinas tú específicamente sobre toda esta regulación creciente hacia las criptomonedas, la ley MICA, esta ley de monedas estables? ¿Cuál es tu opinión respecto a adopción y regulación? Te leo en los comentarios. ¡Gracias!